Dirigente, pues muy buenas tardes. Quisiera que nos dijera cuál es su opinión en torno a esta reforma electoral, senador. Gracias por hacer la importante vista. Pues yo te agradezco más a todos los conceptos emanados de la representación popular que me corresponde tener en la intervención por Nayarit. En primer tiempo, en todo el respeto, la decisión que uno de los tres poderes del Estado, donde más el poder justamente del poder legislativo, ha tomado una decisión en primer tiempo. Una decisión en una reforma importante e institucional como la reforma electoral. Lo que bien le haga Nayarit siempre va a estar sumado ahí. Que Nayarit haya un mejor ambiente político, más favorable, con periodos de transición de cuatro años al tiempo que sea necesario, bienvenido. Y nuevamente que eso es muy importante expresar, pero más aún participar en ello. Una reforma que por lo que estoy enterado, la mayor participación a la mujer, traducirá en elecciones de menos tiempo de campaña, de menos gastos en consecuencia, pero eso implica mayor trabajo y mayor carrera. Eso implica que las candidaturas deben ser no solo de partidos, sino de personajes de la vida política y social, con trayectoria, con resultados que hayan entregado en sus propias tareas que hayan desempeñado. Eso significa que el periodo debe ser de mucha mayor responsabilidad, de voluntad de sumar a todos, de capacidad y experiencia, de temas que al final, para mí lo particular me queda claro. Los tiempos son lo de menos, sino el compromiso, la capacidad, y desde luego el compromiso con nuestra tierra es lo más importante. Yo, de nuevo a cuanto, expreso mi respeto a la decisión de la Cámara de Diputados. Estaré leyendo con mayor puntualidad los temas particularmente que tienen que ver con otro de los poderes, que es el poder judicial, que es fundamental en el tema de la impartición de justicia. Yo estoy convencido que la fortaleza de las instituciones es la fortaleza del poder del Estado, no al de los hombres ni a los que el poder lo tiene. Entonces, pues, expreso de nuevo a cuanto a mi respeto a ello, me sigo a los tiempos, las formas, y bueno, hago votos porque esto nos va a salir muy bien a todos, que eso al final es parte de uno de los propósitos de quienes gobiernan o quienes decidan en el Parlamento. Senador, ¿es benéfica o no entonces? Sí, lo es. Si así lo es, no, si lo presentan en la Cámara de Diputados, si lo es, ya digo las particulares que pienso que ello incluirá, y el fundamental punto supremo que le va a venir a Nayarit. Quienes están en el poder y decidan por él, indudablemente que calcularon, pulsaron, y la propia sociedad habrá emitido lo correspondiente. Reitero como enpecé mi respeto a la decisión, a la institución, a quienes en su momento ocupan estos espacios. Y bueno, pues no se va a haber transcurrido en la aplicación de la misma, en primer tiempo la aplicación de la decisión del constituyente, que son los ayuntamientos, y bueno, su publicación para poder empezar a correr vientos y cubrir fondos, para poder acompañar una decisión que en mi decisión remita, yo creo que esto caminará adecuadamente para nuestra tierra. Senador, como toda decisión, cuando se toman o se hacen este tipo de modificaciones y un tema bastante controversial, bueno, pues surgen justamente opiniones en la sociedad nayarita. Pero referente a los cuadros políticos que existen en estos momentos, en el contexto político local, senador, hay muchos aspirantes. ¿Qué mensaje usted les daría a ellos? A ellos en el lugar que se encuentren, en el lugar que se encuentren, bueno, pues repito, enseñirse a lo que determina la autoridad constituida, quienes tienen la voluntad de la sociedad. Para poder decidir, cuando uno tiene la forma de decidir, tiene que decidir de forma correcta, adecuada, para un buen transcurrido de Estado. Ya no importa quiénes nos tiran, nos tiremos, quienes de alguna manera se encuentran en la competición, sino cómo le va bien a Nayarit, eso es lo vital. Claro, cuando uno toma una decisión, los resultados son posteriores. Y a veces no son los del presente, son las estructuras en las que uno ya no se encuentra. Yo tuve la oportunidad de ser el líder de la Cámara, y las decisiones tomadas, cuando mayor presupuesto a la universidad, cuando mayor presupuesto al PAN, cuando la protección fundamental de los empresarios a nivel local, cuando temas centrales de la vida municipaliza con mayores recursos y mejores atribuciones. Al tiempo, bueno, da mucho gusto que los que todos están a la vista, y bueno, la historia nos juzga en su momento a los hechos que nosotros tomemos. Y el día de hoy, en el presente expreso en el reconocimiento, y particularmente en el respecto a la decisión, el futuro es el futuro inmediato, es el que nos va dando respuestas. Hay muchos personajes, muchos cuadros políticos, senador, que califican estos hechos como candados, que ahora sí se le atribuyeron a esta reforma. Esta reforma la califican como un gran candado, porque corta sus aspiraciones, les corta las alas. No, hombre, no, 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 de alguna manera. Quien no sabe de política es un que interpreta dicha circunstancia. Quien a la política se dedique, como oficio latín, como vocación de seguir la gente de la misma, uno debe estar ambicionándole tiempos, mis pasos de poder que no sirvan a servir en la sociedad. Un día es suficiente para poder mostrar, demostrar y ejercer la acción de la política. Yo estuve muy poquitos meses, recuerdo en el 99, muy poquitos meses de diputados federal, y me hice presente en un tramo presupuestal. Yo estuve en el ganeoforma de regidor de la capital y me hice presente. Todo es bueno quien se dedica a este oficio. Tiene que saber que tiene reglas y las de la respetar. Y esas reglas se emiten de la expresión suprema de la representación popular, que son los diputados. que, por cierto, han determinado desde luego un periodo de cuatro años para los diputados, en los cuales se los no gozan de esa decisión, serán los que vienen. Nosotros acá, a nivel federal, determinamos la reelección de los diputados federales. No nos corresponde a nosotros la regla, serán los que vienen. Entonces, pues, cada una de las decisiones que se toman, un voto que se permite levantar una mano, es una decisión que está bien, que está a favor, a favor fundamentalmente de la sociedad. Así espero que las decisiones que se han tomado después de los análisis, de la discusión y los acuerdos, sean beneficios verdaderamente para la sociedad. Senador, usted lo comentaba anteriormente, hace unos minutos, en esta entrevista, se reduce a cuatro años la gobernatura. O se amplía. O se amplía. Porque la capacidad de tener capacidad para que haya el tiempo que así se determine. Y no más tarde oriquear, diciendo que si es poco y mucho, si el dinero no lo hay, o si el progreso no lo hay. Yo creo que los retos se colocan verdaderamente para quien puede superarlos. Pero no solo para que lo diga, no solo para quien lo desea, espero que se comprometa, para quien ha demostrado que cuando es reto los ha superado. Ese es el tema. Y en este escenario tenemos que colocarle ante la sociedad justamente gente dedicada al oficio para poder servir a la propia sociedad. Quienes hoy se encuentran en esta decisión determinaron que así fuera y particularmente el senador. Pero más aún, un ciudadano mayorita dice respetamos los tiempos, las formas y las decisiones de la Autoridad Constituyente. Ya que se mencionan los presupuestos, senador, no, por ahí en la Vox Populi también señalan que el hecho de que se reduzcan o se adelanten según esto las elecciones puede ser un detonante bueno para más gasto en lo que es las campañas, más gasto, más presupuesto destinado a eso. ¿Usted qué opina? No es la visión que yo observo. La visión que yo observo es la zona de reducir con el propósito de tratar de evitar mayores gastos, aperturas, nuevos espacios de competiciones a los independientes. En esta reforma se establecen recursos ya para los independientes. Entonces, bueno, pues no es un tema de dinero. No es un tema de si se gasta mucho, no se gasta poco. Sino se trata de ver que lo que la sociedad y a los presupuestos del gobierno que es dinero de la propia sociedad, se invierten en instituciones y quienes la integran y si responden adecuadamente a lo que la propia sociedad cuando emitió su confianza en el voto está respondiendo no solo quienes fueron candidatos, sino quienes son o somos integrantes de partidos políticos. Excelente. ¿Algo más que quiera agregar, senador? Listo. Listo. Parece a Nayarit que requiere verdaderamente que hagamos un gran equipo. Que nos incluyamos todos y que lo que al final es lo más importante son los grandes retos que representa nuestra tierra que tanta riqueza en muchos sentidos quiere y que absolutamente todos debemos ser responsables de lo propio. Bueno, pues yo le agradezco, senador, el hecho de que haya tomado esta llamada y nos haya dado su punto de vista ante este tema bueno que es ahora sí que el detonante ahorita es el tema del día. Álmenos acá en Nayarit. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.